Bueno, entonces después de que ustedes vean este documento que se llama arreglos bidimensionales en la cual se explica que son los arreglos, o sea las matrices que tienen filas y columnas vamos a mirar este ejemplo que espero antes de que ustedes vean este video o después de que lo vean, observen este ejemplo en un puesto se tienen las notas parciales de los alumnos lo vamos a hacer en PC, y más adelante pues vamos a mirar ejemplos ya en Cchat entonces los alumnos que se guardan sus datos son una matriz de 5 por 4 aquí están las 5 filas que corresponden a cada uno de los alumnos y las 4, aquí se muestran solamente 3, pero en realidad después de estos 3 pues aquí hay otro serían 4 porque las 3 primeras son las notas parciales y el cuarto sería donde era 4 columna y la cuarta columna es donde colocaríamos el promedio entonces aquí se explica cada uno de estos elementos lo que se tiene que llenar la matriz con el número aleatorio de 1 a 7 calcular automáticamente la nota final de cada alumno y obtener la cantidad de alumnos aprobados y reprobados son los que tienen una nota final mayor o igual a 4 entonces aquí miramos el análisis, el dato de entrada no hay porque se generan automáticamente los procesos necesitan 4 procedimientos que en programación es importante vivir el problema en su problema, nosotros en este caso como sería que sería uno para leer las notas, otro para la nota final, otro para obtener aprobados y otro para obtener reprobados eso donde lo obtuvimos, teniendo en cuenta acá lo que nos pedía llenar la matriz la nota final y obtener la cantidad de alumnos aprobados y reprobados entonces aquí está el procedimiento, los procedimientos de como hacerlo está el procedimiento principal y cada uno de los elementos, cada uno de los procesos que se deben realizar aquí están bien explicados para que ustedes por favor los estudien aquí observamos como se ejecuta utilizando el PCI entonces lo podemos ejecutar de dos formas por acá donde se ejecuta pues completamente el ejercicio donde se obtiene por cada estudiante las notas parciales de los 5 estudiantes la cantidad de aprobados y la cantidad de reprobados y otra forma es hacerlo paso a paso vamos aquí, clic en comenzar y vamos avanzando un paso el algoritmo comienza con el proceso de algoritmo principal avanzamos un paso en el que se define se define esta esta variable como real avanzamos definimos aprobados y reprobados como entero de tipo entero, o sea que no como este punto decimal avanzamos se define el tipo de variable reprobados como numérico entero antes habíamos visto como se venía aprobados como tipo también numérico avanzamos un paso y aquí en esta parte se va mostrando lo que va haciendo el algoritmo en PC se evalúan las pasiones para cada una de las dimensiones del arreglo más notas es decir, se crea una matriz de 5 filas y de 4 columnas fila, recordemos que son los alumnos y las columnas son las 3 notas parciales y el promedio avanzamos un paso se crea el arreglo más notas de 5 por 4 avanzamos otro se va a invocar el subprocedimiento leer notas entonces se invoca, avanzamos un paso se ingresa el subproceso leer notas entonces aquí observamos como paso a paso podemos realizar esto se define el tipo de variable i como numérico se define el tipo de variable j como numérico aquí nos va explicando paso a paso lo que va haciendo esto es muy bueno para poder tener un buen entendimiento de todo el proceso se evalúa la expresión para el valor inicial es decir, i está en 1 y se evalúa que haya llegado a 5 avanzamos un paso se evalúa la expresión para el paso 1 aquí en esta parte nosotros podemos evaluar que valor tiene i en este momento todavía no tiene pues ningún valor le decimos que avanzar un paso se inicializa el contador i en 1 entonces aquí en este punto podemos evaluar que valor tiene i si no hay un salario es decir, vamos a ver tiene que ver sí ahora Y aquí seguimos entonces avanzando. Si compara el contador con el valor final, y menor que 5, recordemos que y tiene un valor de 1. Debemos tener en cuenta que para que él nos muestre en detalle todo lo que se va haciendo, tenemos que tener presionado este botoncito. Avanzamos, seguimos avanzando y aquí nos sigue mostrando cada uno de los elementos. La expresión fue verdadera y se iniciará una nueva iteración. ¿Por qué? Porque y no ha llegado a 5. Se le todavía llega a 5, entonces seguimos avanzando. Se valora la expresión para el valor inicial en 1. Se valora la expresión para el paso 1. Si me inserice el contador j en 1, o sea ya vamos para el recorrido. Ya la I, lo que me va recorriendo son las filas. Es decir que en este caso, si nosotros observamos acá. La I me va recorriendo, son cada uno de los estudiantes. Y las columnas me van recorriendo, las columnas me van recorriendo cada una de las notas. Es decir, me va haciendo el recorrido de las tres notas para poder irlas ingresando, ingresando en forma aleatoria. Entonces en este punto, se inicializa el contador j en 1 para poder ingresar la primera nota. Avanzamos otro paso. Pregunta si es menor o igual que 3, no es menor. La expresión es verdadera, si me hiciera una nueva iteración. Se valora la expresión a asignar. O sea, si en forma aleatoria se asigna. El resultado es 3. Se guarda en la fila 1, columna 1. Y se sigue así avanzando paso a paso. J ya vale 2. Se compara el contador con el valor final j menor o igual que 3. Es verdadero. Se inicializa una nueva iteración. Aquí se ejecuta otra vez. Al azar. Se obtiene un nuevo valor. El resultado es 4. Se guarda en la fila 1. O sea, estamos aquí obteniendo... Miremos que aquí lo que va cambiando es la columna. O sea, la fila es la misma que aquí es para el primer alumín. Seguimos avanzando en paso. Se actualiza el recontador. Ahora j vale 3. J es menor o igual que 3. Entonces la expresión fue verdadera. Se necesitará una nueva iteración. Se asigna un nuevo valor. Y ese valor observamos en donde el resultado es 2. Y observamos que se va a guardar en 1,3. Es decir, en la fila 1, en la columna 3, y como se observaba hasta ahora, las columnas son las que van aumentando. Avanzamos. J vale 4. El contador con el valor... Ya esto no se cumple. Como no se cumple, entonces aquí se va a salir del ciclo. Entonces ya obtuve en forma aleatoria los datos para el primer alumno. Ahora miremos para el segundo alumno. Entonces, para el segundo alumno recordemos que i va a tener un valor de 2. Y así, paso a paso, si nosotros le seguimos diciendo que avance cada uno de los pasos, pues se le va realizando hasta que llegue al final, si lo estamos haciendo en forma paso a paso, hasta poder obtener el resultado final. Hasta este punto, entonces, se obtienen los datos de todas las notas, de todos los aprendices o de todos los estudiantes, con el fin de llenarlo tal como nosotros lo observamos acá. Para el estudiante 1, estudiante 2, 3, 4... No con estos mismos datos, pero con los observamos, pues es en forma aleatoria. Le decimos que sigue avanzando hasta que llegue al final. Podemos decirle aquí continuar. Como desde el principio le decimos que iba a hacer paso a paso, entonces, pues sigue avanzando. Luego de que ya ha realizado el leer notas, ya él sigue con el cálculo de la nota final. Ingresa al subproceso de cálculo de nota final, le decimos avanzar, va declarando cada una de las variables. Y aquí, observamos que la variable suma y la variable promedio la define. Avanzamos un paso. Y aquí se evalúa la expresión para el valor inicial. Y igual a 1, se ha hablado de la expresión para el paso 1. Se inicializa i en 1 y obtiene el valor de 1. Avanzamos un paso, se compara con... A ver si llegó a 5, como no ha llegado porque ya es igual a 1, entonces avanza. La expresión verdadera se inicializará a una iteración. La suma se inicializa en 0. Y aquí, la i, recordemos que son las filas, y la j son las columnas. Entonces avanzamos un paso. Y aquí seguimos entonces con la... con el ciclo interno para poder procesar cada una de las columnas correspondientes a cada uno de los alumnos. Entonces aquí se va avanzando y se va obteniendo... Se compara el contador con el valor final. Se inicializa la iteración y aquí se realiza esta acción suma. Es igual a lo que hay en notas. Se va realizando... Paso a paso. Se guarda en suma el resultado y se actualiza el contador. Ahora j vale 2. Se compara el contador con el valor final. Recordemos que entonces todavía no llega a 3. Avanzamos. La expresión fue verdadera. Y la suma, entonces va a ser igual a lo que había en suma antes, más lo que hay en notas y coma j. Avanzamos. Y aquí dice pues que el resultado es 7. Entonces de esta forma es como se va realizando cada uno de los... Cada uno de los procesos utilizando PCI. Esto igualmente pues va a quedar para que ustedes también tengan este... Este programita. Si nosotros le decimos aquí continuar, Él sigue tratando de hacerlo paso a paso porque desde el principio le dijimos que iba a ser utilizando un paso a paso. Pero entonces ya en este punto la idea es que se realice todo el proceso y aquí se vea el resultado final. Y así mismo pueden ustedes también realizarlo para poder que entiendan bien cómo realizar, cómo se hace este procedimiento. Espero que esto sea entendido para todos y que puedan entonces ustedes ser realizados. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.